Verano intenso, el que estamos teniendo con las categorías de formación en la selección española y hoy, de la mano de Sergio Gravade, analizamos la plata de la U18 de Adaimara y lo que está por venir, una nueva cita con la selección U16. ¡Vamos allá! Bueno, Sergio Gravade, ¿qué tal estamos? Muy bien, encantado de estar otra vez por aquí. A ver, nosotros también, ¿eh? Encantados, ha estado unos días un poco de asueto, ¿no? Disfrutando también. Sí, 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 unos días, un poco alejado de aquí, decidí que iba a dejar hasta el portátil en casa, intentar olvidarme un poco y relajarme unos días, pero ya estamos de vuelta. Oye, se está moviendo la mesa, ten cuidado, no necesitas dándole al ordenador o algo que no se te mueva mucho la mesa. Qué maravilla eso de poder desconectar, ¿eh? Tiene que estar bien, yo lo que hice fue cuando me casé, que como no había datos ni se podía hablar, desconecté yo. No, además venían siendo a semanitas intensas, así que una pequeña temporadita para recargar un poco pilas, se agradece mucho. Hoy la charla la vamos a dividir, hablando un poco de la U18, que tengo ganas de saber tu opinión. Hablaremos de la U16 que empieza ya, por lo cual si queréis entretenimiento ahí tenéis. Y luego al final también vamos a hablar de todos los jugadores. Tengo aquí un listado de nombres de la cantera de esta generación tan buena que hemos ido comentando con Sergio y ver qué futuro o qué se le espera para este año, más que qué futuro, qué se le espera para este año a modo de realidad. ¡Buen plan, eh! Perfecto, tenemos aquí un buen ratito. Sí, 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 sin duda. Oye, lo primero, de la U18. Quiero saber tu opinión. ¿Te llevaste decepción? ¿Entendiste lo que pasó? ¿No pasa nada? La verdad es que en este caso yo creo que no llegaría siquiera a calificarlo como decepción. Es verdad que, lo dijimos cuando hablamos antes del campeonato, para mí España era favorita clara. Pero creo que hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, controlar un poco las conclusiones que sacamos de estos torneos, que son especiales, porque es un torneo muy corto en el que hay factores de muchos tipos que pueden cambiar las cosas con mucha facilidad y los chicos están en un entorno y en un rol que muchas veces no es el de sus temporadas. Entonces, si no hay una cierta continuidad en el seguimiento, hay que controlar un poco las expectativas de los torneos veraníos. Dicho esto, además, en este caso se ha visto muy claro, porque España ha sido un torneo accidentado en muchos sentidos y a España le ha tocado vivirlo muy directamente. Supongo que la mayor parte de la gente lo sabrá. Hubo un episodio en el hotel en el que estaba España y también otros equipos de una intoxicación que afectó a unos cuantos jugadores, con lo cual es muy difícil sacar esto del análisis porque se notó ya en la semis, se notó en la final que España no estaba a tope físicamente. Además, había un par de jugadores que ya estaban tocados por otras razones. Hugo estuvo jugando con un gemelo tocado el último par de partidos, Mario estuvo tocado. Entonces, más allá de que es verdad que la sensación es que el juego del equipo nunca fue el que podía haber sido. Eso es un hecho. Con lo cual está claro que probablemente también se podría haber hecho alguna cosa diferente. Es muy difícil, me cuesta mucho hacer un análisis demasiado duro de esa última derrota porque creo que también había muchos condicionantes que no se pueden obviar. ¿Tú crees que también haber ganado el oro en la sub-19 hace que se vea peor? Es decir, si hubiera quedado la sub-19 cuarta, lo hubiéramos visto como un éxito. Probablemente. Tanto el oro de la sub-19 como el verano pasado, que es que fue una detrás de otra y se creó esta especie de halo de que somos invencibles. Creo que, claro, pues en el umbral muy alto. Y es una excepcionalidad absoluta. En el 90% de los casos, bueno, en el 90-99, llegar a la final es difícil. ¿Cómo vas a decir que has fracasado en ese torneo? Sí, sí, claro, eso es. Sin duda, vamos, es una placa. Serbia, además, es verdad que prepara muy bien el partido. Merecieron ganar. Y más allá de lo físico, pareció que habían preparado mejor el partido. Tenían al mejor jugador profesional del torneo, que es Copic. Sí, ahora te voy a preguntar. Que no es el jugador con más proyección del torneo, no estoy diciendo eso. Aunque creo que va a ser un jugador muy serio para Europa. Pero es un jugador profesional. Y se notó mucho a la hora de manejar el partido. Concretamente en la final, pero todo el torneo. Sí, sí, totalmente. Mira, yo, otra de las críticas que ha habido. ¿Por qué Dani Miret juega de una manera tan clara y Javi Zamora juega de otra? Cuando siempre se ha dicho que hay como una base, un estilo de juego muy fijado. Es cierto que al menos los últimos partidos, los dos, o sea, España a U18, a mí me ha dado la sensación de jugar un poco más libre. O sea, más en ataque generamos lo que podemos. Sí, es verdad que también fue así el verano pasado. Sí, sí, eso es. El estilo de Miret no ha cambiado y el estilo de Zamora no ha cambiado. Y en ese sentido se lo veía decir a alguna gente, y creo que puede ser verdad, que quizá Zamora hubiera disfrutado más con la sub-19. Quizá incluso teniendo a Dai, pudiendo exprimir mucho a Sedic, a Nogués, que son jugadores de un tipo que le gustan a él y a todo el mundo, pero del que él saca mucho provecho. Y gestionar todo este talento de la sub-18 era una misión difícil. Había que encajar muchas piezas y es verdad que Zamora tiende a dar mucha libertad al talento. Pero ¿sabes qué pasa, Sergio? Eso que tú dices, eso es. Y ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que a veces pensamos que cuando le das libertad al talento eres un poco vago entrenando, que es mentira para mí. O sea, me refiero que es una manera de verlo, pero me entiendes por dónde voy, ¿no? Sí, pero a ver, este es el estilo de Zamora y son los claves de su juego. Y vuelvo a repetir, creo que si el equipo está físicamente, probablemente al final gana el torneo. Que no sea con el juego más bonito que pudiéramos habernos imaginado, o a alguno le pueda parecer que no ha exprimido ciertas capacidades del equipo. Sí, sí. Yo creo que si están bien, probablemente ganan también a ser bien. Yo sí que le haré. Dime, dime. Podrían haberse exprimido mejor ciertas cosas, seguro. También se ha echado un poco de menos, un pelín más de estructura para sujetarse en ese momento malo. Aunque es verdad que, de nuevo, el físico, Zamora exige muchísimo físicamente a sus equipos. Mucho trabajo individual, también en defensa. Se ha visto, por ejemplo, mucho con lo que ha sufrido Adai en ciertos momentos. Es que, Del, te quería preguntar. Porque yo tengo la sensación de que el planteamiento de partido Serbia, que es muy bueno, dicho sea el paso. Y a mí la sensación de que no gestionan bien, uno, buscarle a Adai de la manera correcta. Y luego, que hay un momento en el que Adai vive en un constante ida y vuelta. Y es de estas cosas que suena muy clásico de, oye, mira, yo ya estoy reventado. Porque no llegaba ni a defender casi. Y en ataques que era un jugador que pasaba intrascendente en el juego, más allá del rebote ofensivo. Yo creo que eso sí que es algo que se le podría achacar algo a un poco a la... Sí, sí, sí. O sea, repito, está claro que hay algunas cosas a nivel de juego que se podrían haber hecho mejor. Porque he tenido muchísimos recursos para, aun con todos los condicionantes del mundo, pues haber dado una sensación un poquito más constante en el juego. Eso está claro. Y que igual no has aprovechado del todo Adai, yo creo que es un hecho. La pregunta es, tú que sigues siempre, ¿Hubieras firmado el oro del 19 y la plata del 20? O que hubiera sido al revés. Te dicen el 1 de julio. ¿Tú firmas las dos? ¿Lo hubieras firmado? ¿O no? A ver, no sé si hubiera firmado, porque, repito, lo que dijimos al principio, el equipo era probablemente favorito, entonces estoy seguro de que ellos no hubieran firmado nada que no fuera el oro. Ahora, en el global, es un buen resultado un oro y una plata. Sí, totalmente. A mí me parece, vamos, a mí me parece. No vamos a entrar en jugar por jugador porque luego le voy a preguntar a Sergio, ¿vale? Sobre esto. Esto sobre el AO18, bueno, algo más que se te... Ah, sí, Topic. Me has dicho lo de Topic. Me gustó mucho. A ver con Dusko, ¿eh? A ver con Dusko este año que ya va a tener... A ver si tiene minutos. Va a ser que hay mucha competencia también ahí en Estrella Roja, ¿eh? Yo creo que en ese sentido, lo que he dicho, es un jugador muy profesionalizado, que por eso puede empezar a entrar relativamente pronto con los profesionales, porque a nivel de toma de decisiones y de pozo en los partidos cuando está en el campo, es un jugador que está preparado. Es difícil, es difícil que estos jugadores tengan minutos, pero es que la temporada de Topic ha sido buenísimo. No solo ahora en el Mundial, sino el despliegue que hacen en la Vidas Next Generation es impresionante y ha estado todo el año a un nivel muy alto. Es que da la sensación de ser un jugador, como tú has dicho, ¿no? No le veo como Misic, es decir, oye, va a dominar Europa, va a ser jugada en NBA, pero es el típico jugador que a Estrella Roja le puede dar un servicio en muchos años. Sí, sí, sí. O sea, que tiene potencial Euroliga para ser un jugador que meta muchos puntos durante muchos años, desde luego. Quizá no tiene luego ese pasito más, también es un poco limitado porque no es un bicho en lo físico. No, físicamente no es fuerte. Pero es un jugador muy serio. Sí, sí, sí. Además tenía ese punto mala hostia, mala baba jugando, que me gusta mucho, a mí me encanta. Y le dio muy bien, le atacaba muy bien a Day. Yo creo que él tenía muy buena lectura de juego, lo que tú dices, de haber jugado muchas veces. Tú hubo que jugada del partido. Incluso antes de que Serbia se despegase ya un poco más definitivamente, la sensación es que el partido lo tenía en las manos y que él iba a decidir lo que pasase y así fue. Luego está el alero del Madrid, que jugó muy bien, ¿cómo se llama? Sí, Djakovic. Eso es, que jugó muy bien, me gustó mucho. ¿Alguno más que te haya gustado de este campeonato? U18, que te haya sorprendido, que digas, ostras, esto yo no lo vi venir de este jugador. No lo sé, era un campeonato con mucho nivel, lo decimos al empezar. Me ha gustado mucho Alemania, por ejemplo, como equipo. Dicen por aquí el pivot turco, el pivot turco, dicen por aquí, Pep, me está apuntando. Turquía también está trayendo generaciones fuertes y ahora, por ejemplo, en el sub-16 tienen otro equipo bastante apañado y va a salir bastante talento turco en los próximos años. No, fíjate, es que hay muchos, ¿eh? Es que hay muchos. Alperen Sengun, por ejemplo, es el último también de todo esto. Tienes, por un selva a jugar, por ejemplo, con Mara en Ucla. Sí. Y es otro jugador que puede dar un salto importante en Europa dentro de no mucho tiempo. La realidad es que ahora mismo, en el tablero internacional, Estados Unidos ya no es number one. O sea, claramente, sí puede tener muchos, pero Francia, Turquía, España, Serbia, Canadá... Sí, es difícil para hablarlo, porque es verdad que estos campeonatos, Estados Unidos no va tampoco con los mejores efectivos posibles. Pero lo que está claro es que el nivel del baloncesto internacional ha llegado a un punto en el que hay bastantes equipos que te pueden sorprender un día. Sí, 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 totalmente. Bueno, y esto de U18, de la U16, que empieza ya, ¿no? ¿Qué expectativas tienes? Ya está, mañana mismo, si no me equivoco. Esto lo vamos a publicar luego también en YouTube, con lo cual lo van a ver el día de hoy. ¿Qué expectativas tienes? ¿Cómo lo ves? Pues, probablemente, así como con la sub-19 estaba ahí, y la sub-18, si decimos que era favorita, yo creo que en este campeonato ese papel es para Francia, con cierta claridad. No como para que no vayan a ganar seguro, en absoluto, pero creo que sí son claramente el primer eslabón. Y creo que España está justo después, pues, puede estar con Italia, con Lituania, tenemos de Turquía, puede estar ahí cerca. Hay unos cuantos equipos que pueden aspirar a ganar, pero creo que Francia está ese pasito por delante justo este año, porque además, encima del habitual talento físico diferencial que tienen siempre los equipos franceses, este grupo sí tiene un poquito más de esos jugadores más creativos, con un poco de talento que a veces le faltan a los equipos franceses, cuando, pues, ya lo hemos visto justo con la sub-18, les plantas una zona y se les apagan un poco las luces. Sí, sí, se les apaga, sí. Oye, de preparación, para que sepáis, España juega mañana a las 4, sábado, ¿vale?, por si lo ve un poco desubicado. Domingo, Alemania, 9 de la noche, lunes, Finlandia, 6 y media, ¿vale? Estas son las primeras citas, a partir de ahí iremos viendo. ¿Es en Macedonia del Norte? Sí. ¿El torneo? ¿Pero que es en Skopi? ¿Dónde es? Sí, 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 en Skopi. Ahí por lo menos habrá más que o Macalef, que no conocía cuando se va de Macedonia. De la selección, ¿a quién tenemos que seguir? Porque esto de Génesis sí que no la tenemos tan controlada, yo creo. Además es un caso curioso, porque probablemente no tienes una superestrella clarísima, como pasa en las anteriores, en la 2006 con Mario y con Hugo, en la 2005 con Ethan, con Mara, con De La Rea. Este grupo no tiene quizá ese nombre destacado claramente en la primerísima línea, pero es un grupo muy completo, con una clase media de mucho, mucho, mucho nivel, que sí tiene jugadores que pueden aparecer muy fuerte en el escalón inmediatamente siguiente. De nivel. O sea, tú sí, dime, números, números, que tal que ibas a decir ahora. Tiene un trío exterior muy chulo. Está Del Pino, que es un base de Unicaja, que es probablemente el jugador que igual más puede acercarse a ese primer nivel. Para mí, detrás de De La Rea y de Núñez, es el mejor proyecto de base. En nuestra cantera es un jugador completísimo, con muy, muy, muy buena pinta. Y la pareja que tiene Unicaja ahí, de cara a futuro con él y Mario, es una cosa increíble. Y es un jugador que me gusta muchísimo. En el 2 está Max García Plata, que es un combo más bien un escolta del Estu, que tiene un morro increíble y una mano espectacular y que probablemente vaya a ser el máximo anotador del equipo. Un jugador con unos recursos técnicos divertidísimos de ver. Y luego en el 3, Gildas Jiménez, que es un subman del Madrid, que es un jugador también con una proyección muy, muy seria. Un defensor de lo mejor que ha salido por fuera en cantera española. Quizá incluso un puntito por encima en potencial de los que hemos visto en la sub-19. Pero además con brotes en ataque para poder ser también un jugador que haga bastantes cosas. O sea, lo que les falta a Nogués y a Sedic, ¿no? Sí. Un jugador técnicamente más competente en ataque, que tiene un tiro que todavía no es fiable, pero que ha mejorado mucho y va en camino de serlo. Y que puede hacer cositas creando con balón. Bastante interesante. Es un jugador muy chulo de cara a futuro. ¿Y luego por dentro? Por dentro, en general, es un grupo muy completo. Es una de estas selecciones que habrá que ver cómo hace la rotación, porque en realidad podría jugar con 12. El nombre, quizá, número uno es Alberto Blanco, que es un forward, jugará más por dentro en esta torneo del Betis. Que ha caído un poquito en algún ranking, porque venía siendo el número uno de esta generación española. En gran parte porque ha evolucionado poquito físicamente el último par de años, entonces necesita todavía ese paso. Pero un jugador completísimo, con una lectura táctica muy buena y que si da ese paso físico vuelve a estar muy, muy arriba en cuanto a potencial. Está Ian Plateau, que es un pivot muy largo de la peña, le dan ya los 2-10 y no parece que haya terminado de crecer. Tenemos a Dani Valde, que es un 5 pequeñito pero súper corpulento, que cambia este año Barça por la peña y que es muy divertido de ver, porque es un pivot así un poco raro, un poco especial. Pasa muy bien, hace sus cositas con balón. Es un grupo muy interesante, porque tienes muchas opciones para construir rotación y mucha profundidad. Bueno, España ha ganado 5 veces esta cita. Yo no me acordaba, 2006, sabía que era, pero claro, es la de Linares en Jaén, la de la canasta de Ricky Rubio y tal. Un día tengo que ir al campo, cuando se haga, un día que vaya yo a Linares, porque tengo un vínculo con Linares, iré un día al campo y la tiraré de allí y haré agua. Gente, lo voy a ver en el canal, que eso fue un canastón, fue tremendo. Esa historia de internet, ¿a cuánto se verá? A 180p se verá aquella canasta. Sí, pero cómo se disfruta cada pixel. Buah, buah, tremendo, tremendo lo que era Ricky Rubio. Yo luego lo pude ver ese año. Sí, ese año, meses antes, lo había visto yo jugar en Vitoria, un sector, y fue cuando conocí a Ricky. 2009, que lo ganaron también, Dani Díez, Jaime Fernández, que fueron dos piezas muy importantes. 2013, Santi Justa y Arostegui. 2016, Parra y Usman Garuba. Fíjate, aquí Aldama no había aparecido, ¿no? ¿No es la verdad? Sí, sí, es que como Aldama estuvo muy tapadito, hasta relativamente tarde, porque no estaba en una de esas grandes canteras, ¿no? Estaba en un equipo un poco más tapado en Canarias. Luego tuvo una aparición muy espectacular, aunque a nivel de scouts, sí era un jugador que tenía seguimiento. Pero fue una explosión muy chula. Sí, sí, como Pau. Y luego 2019, Juan Núñez, Michael Caicedo, Rubén Domínguez, que ahora ya hemos hablado de ellos. ¿Tu previsión, entonces, crees que puede haber medalla? Sí, 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 sí. Creo que España es quizá el aspirante, también por trayectoria, a meterse en esa final con Francia, que a priori, repito, es favorita. Junto con Italia y con quizá Lituania, los equipos que comentábamos, va a estar competido, pero desde luego hay opciones claras en el área. Oye, dice por aquí, bueno, primero, ¿se puede ver en YouTube? Sí, como todos estos campeonatos. ¿Dónde se puede ver? YouTube, gratis. Todo en YouTube. Y luego lo puedes ver en diferido. Antes de ir con la otra parte de la charla, ¿qué opináis de Martín Iglesias? Dice Carlos Moss. Un 4 gallego del Barça, lo vi en el campeonato de España y me pareció increíble. Sí, fue prácticamente el último descarte de la sub-19 y creo que ha fichado por Huesca también, si no me equivoco, igual que no ves. Entonces, es un interior, venía siendo más bien un 5, está transicionando porque no es muy grande, debe estar apenas por encima de los 2 metros. Muy listo, de estos que cuerpea muy cómodo y utiliza muy bien el cuerro, que ha sido en realidad una de las garantías más grandes que ha tenido el Junior del Barça. En el último par de temporadas. En cuanto a proyección hay que ver, por eso, porque es un 5 que se ha quedado un poco pequeñito y está ese medio camino de ver si se reconvierte bien al 4, porque no termina de tener mucho tiro exterior, puede tirar alguno, pero es un poco anecdótico. lateralmente hay que ver cómo se ajusta, defender un poco más por fuera, pero es un muy buen reboteador, es un tío duro, aplicado, inteligente, que tiene sus recursos cerca de la canasta y que yo creo que puede hacer bastante buen año en plata, entrando poco a poco. ¡Gracias por ver el video!